de la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Panorama económico complejo. El 2023 traerá para Colombia nuevas dificultades en materia de crecimiento, desempleo, inflación y tasas de interés. Además, preocupan las reformas que se anuncian en varios frentes. Nos acompaña. Esta noche, el ex viceministro Juan Alberto Londoño para revisar lo que se avecina. A cuidar cada pesito. Los colombianos tendrán que prestarle mucha atención el próximo año al manejo que le dan a su dinero. Las dificultades del país se sentirán con fuerza en los hogares. El profesor Giovanni Caicedo, de la Universidad de la Salle, nos dará tips de finanzas personales para tener muy en cuenta. Tiquetes aéreos se encarecerán. El ministro de transporte advirtió que desde el primero de enero, los pasajes en avión estarán por las nubes. Además, anunció un plan de obras en los accesos al aeropuerto El Dorado y a lo largo de la calle 26 en Bogotá. Les tenemos todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando de la economía colombiana, de cómo cierra este año y qué podemos esperar para el próximo año, para el 2023, que según los analistas vendrá acompañado de nuevos retos y dificultades. Para analizar este panorama, quiero saludar al ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Doctor Londoño, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, un gusto volver a estar con ustedes y ahorita haciendo el final de final, el final de año, el balance. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden analizar y muy complacido estar con ustedes. Primero, doctor Londoño, como para hacer el cierre de año, pues fue un año bastante difícil, subiendo las tasas de interés en el mundo, desaceleraciones en muchos lugares, también el tema de la inflación, la guerra en Ucrania, bueno, tantas cosas que nos sucedieron, pero muchos dicen que en medio de ese panorama tan complejo, Colombia salió bien librada. ¿Por qué? Yo creo que sí, lo que tenemos que decir es que a Colombia le fue muy bien. Tuvimos un buen año, va a ser un crecimiento ejemplar, va a ser tal vez el mayor de la OCDE y creo que se debe a las medidas de reactivación que se tomaron en el gobierno anterior y se debe incluso y en especial al sector privado que decidió invertir, creer en el país y en esa reactivación y nos mostró ese gran crecimiento. Claro, usted habla de un trabajo que se hizo en el gobierno anterior, muchos analistas lo reconocen, pero también están reconociendo que como se esperaba no sucedió, es decir, en ese cambio de gobierno, desde un gobierno de centro derecha, de derecha, dicen algunos, hacia un gobierno de izquierda, se esperaba un frenazo en la economía, en la inversión y aparentemente eso no ocurrió. ¿Cómo ve usted ese empalme en términos de crecimiento económico y pues teniendo en cuenta que ya llevamos cuatro, casi cinco meses desde que llegó el nuevo gobierno? Yo tengo que decir que contrario incluso a lo que pensaban muchos ciudadanos, los mercados siguieron creyendo en el país y yo creo que ese es el mensaje más importante, los mercados han creído en el país, la desaceleración se va a dar, pero tampoco es por culpa del gobierno entrante, todos sabíamos que, como lo decía usted muy bien Víctor, que lo que nos pasó en el mundo, la crisis de Rusia y Ucrania, las altas tasas de inflación en el mundo, las altas tasas de interés, van a generar una desaceleración, pero hasta ahora los mercados han creído en el país, confían en que las cosas se van a hacer bien, el ministro de Hacienda ha mandado un mensaje de tranquilidad y eso nos puede decir que el mundo está confiando en nosotros y que debemos seguir trabajando. Es decir, que usted cree que con todo y reforma tributaria, que fue tan cuestionada en ciertos momentos, con las cosas que se están anunciando, las reformas para el próximo año, por ejemplo, con el plan financiero presentado ayer, hay un compromiso para seguir reduciendo el déficit fiscal en el país, en términos generales, ¿cómo ha manejado el nuevo gobierno la economía colombiana? Yo he sido muy crítico de la reforma tributaria, la reforma tributaria está atacando a las empresas y ese es uno de los mayores problemas, pero sin embargo el gobierno ha querido y sobre todo el ministro de Hacienda ha querido mostrar responsabilidad, preocupa del plan financiero, la cantidad de dividendos que se le van a pedir a Ecopetrol, pues están hablando entre un 90 y un 95% de dividendos, lo que implica que no va a haber inversión, nueva inversión y al no haber nueva inversión no va a haber rentas futuras, si la inversión no se hace, las rentas futuras no se van a dar y preocupa también en especial ese precio que están poniendo al petróleo, que están hablando de cerca de 95 dólares, si esos dos supuestos no se dan, pues vamos a tener un golpe muy fuerte, yo creo que hay medidas que van a desacelerar nuestra economía y preocupa sobremanera, para decirlo con total claridad, qué pueda pasar con una reforma pensional y qué pueda pasar con una reforma laboral, los costos laborales son muy altos y incrementarlos o hacer alguna, tomar alguna medida en ese sentido puede ser destructora de empleo, hablábamos y lo habló el Banco de la República, no nosotros sino el Banco de la República decía que cada por encima del salario del IPC que se incrementara el salario mínimo destruía empleos, entonces tenemos que mirar cómo va a ser la apuesta del gobierno por conservar el empleo y porque la aceleración que se vaya a dar, pues no se acentúe por medidas que vayan en contra de la inversión vital y en especial del empleo. ¿Cómo ve usted el crecimiento económico del otro año? Ayer en el plan financiero se calculaba desde el nuevo gobierno, desde el gobierno nacional, 1,3 por ciento, claro, muy inferior esa cifra al 8 por ciento que tendremos seguramente en este 2022, pero decía el ministro Campo que aún así Colombia está creciendo, que va a ser una cifra importante en el contexto internacional y que va a estar por encima de la prepandemia. A mí me preocupa, no es cierto que esté por encima de la prepandemia, en prepandemia estábamos creciendo cerca del 3 por ciento, lo que me preocupa es que sea optimista, por eso lo digo, cuando... ¿Estamos perdiendo la comunicación con el doctor Londoño? Doctor Londoño, ¿me escucha? Bueno, perdimos la comunicación con el ex viceministro Londoño, analizando el empalme de gobierno en materia económica y las perspectivas para el próximo año, lamentablemente perdimos la comunicación, por eso hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuántos viajeros por vía aérea se pueden presentar durante este fin de semana de Navidad en Colombia? Ya les contamos. Regresamos a signo pesos, las dificultades que tendrá a nivel económico nuestro país el próximo año afectarán por supuesto a todos los colombianos y eso obligará a que la gente sea mucho más prudente en el manejo de su dinero para sortear la situación de manera más sabia. Para hablar de este tema y dejarles unas recomendaciones, quiero saludar a un experto en finanzas personales, doctor Giovanni Caicedo, economista y docente de la Universidad de la Salle, buenas noches, bienvenido a signo pesos, ¿cómo le ha ido? Bien, sí señor, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, profesor Caicedo, lamentablemente se me acaba de caer la llamada con otro invitado al que le iba a preguntar por la inflación, proyecciones sobre inflación, yo no sé si usted me puede ayudar con alguna proyección, este año vamos a cerrar cerca del 13% y muchos analistas creen, antes de los tips, ¿no?, para manejar las finanzas personales, muchos analistas creen que la inflación va a caer el otro año, ¿usted qué opina? ¿Será que va a ceder bastante o todavía las cosas van a estar carísimas como han estado en este 2022? No, yo creo que venimos de un cierre del mes de 3%, un aumento del mes del 0.77, yo creo que ese va a ser el comportamiento por lo menos hasta mitad de año, yo creo que esto va a seguir en ese comportamiento de aumento, vamos a tener una inflación yo creo cercana al 15% para mitad de año. Dios santo, 15%, no, además le pregunto porque mire, hoy ha habido una cascada de anuncios de nuevos incrementos en muchas cosas, los tiquetes aéreos es que van a subir hasta un 40%, ya tendremos los datos más concretos que anuncia el Ministerio de Transporte, pero las tarifas de transporte interno de los sistemas masivos dentro de Bogotá, por ejemplo, van a subir también casi un 13%, tras milenio, quedando casi en 3 mil pesos, ¿esto va a generar una espiral inflacionaria? Sí señor, de acuerdo, va a venir el mismo comportamiento, venimos de aumento de precios, venimos de aumento del precio del dólar, todo esto va a encarecer, todos estos bienes sobre todo de consumo y más con productos importados y lógicamente los viajes, ¿no? Los viajes toman esta medida también inflacionaria y eso se va a ver representado en el bolsillo de los colombianos. Bueno, ¿hay alguna forma de hacerle quite a la inflación? ¿Como de pasar por ahí de agache, como algún tip, alguna estrategia o definitivamente esto nos cogió y nos arropó a todos? Pues hay que hacer, hay que hacer porque una forma de reducir el gasto, definitivamente ajustarnos el cinturón, la austeridad como lo está haciendo también el gobierno, controlar el gasto, buscar la forma de ahorrar y ojalá si esa parte de los ahorros lo podemos destinar a activos que la rentabilidad nos generen una tasa mayor a la inflacionaria, sería perfecto, pero pues sí va a afectar y a gran parte de los colombianos. Ahorrar entonces y controlar el gasto, bueno y si uno tiene un ahorro, ¿qué tipo de activo me puede por lo menos proteger de la inflación? Algo que me dé una rentabilidad superior al 13 o al 15% que está proyectando usted, ¿sería la inflación en algún punto del año? Bueno, hay algunos productos financieros que nos permiten, hay obviamente buscar bienes importados que se puedan comercializar, esto nos va a generar una mayor tasa, que los colombianos somos bastante consumistas de los bienes importados, las empresas lo hacen, o algunos productos financieros que ya los están ofreciendo, pues para poder generar una mayor rentabilidad. Bueno, entonces dice usted, priorizar el ahorro y la inversión por encima del gasto, pero hay personas que de pronto tienen necesidades de endeudamiento, ¿cuáles serían las recomendaciones teniendo en cuenta que así como la inflación, pues las tasas de interés también están altísimas? Bueno, ya con las deudas que tenemos no hay nada que hacer, pero esas dejemos las quietas, lo que hay que hacer es no empezar a endeudarse o adquirir deudas nuevas, las deudas anteriores mantienen las tasas de interés o algunos bancos mantienen las tasas de interés, pero no busquemos adquirir deudas nuevas porque esas ya vienen con las tasas demasiado altas, hay tasas desde el 18 hasta el 41 por ciento que tienen los bancos, entonces de verdad no sería una buena opción endeudarse, sobre todo para créditos de consumo, para libre inversión, que realmente esto es lo que generan es un gasto y sus cuotas pues obviamente nos van a afectar el bolsillo, nos van a afectar los ingresos en el pago de las cuotas mensuales, decimos que reduzcamos el gasto y pues si aumentamos en las deudas, pues esto nos va a complicar más el ingreso. Por ahí me ha estado llamando un banco, profesor Caicedo, a comprarme la cartera y yo estoy como dudando porque pues esa deuda la tengo con tasa de interés más bajita y pues imagínese adquirir una nueva o recambiarla por una tasa de interés más alta, no sé, no sé en este momento qué tan factible sea esa opción de compra de cartera. La compra de cartera es buena, pero cuando ya estamos, ya nos hemos atrasado en una, en dos, en tres cuotas, que ya definitivamente si no logramos pagar la primera y menos la segunda, pues ya pagar tres o cuatro al tiempo es muy complicado. Ahí es buena la compra de cartera, incluso con unas tasas más altas porque pues esta es la única salida. Pero si nos vamos a, si nos vamos a vender nuestra cartera y con una tasa más alta como la que le están ofreciendo, pues no sería viable. Manténgala así como la tiene y ojalá más bien se puede hacer un abono a capital para que le reduzca la cuota mensual, eso sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de abonar a capital? Va a reducir la cuota mensual y lo que estamos tratando de hacer es reducir los gastos. Una cuota financiera, una cuota a los bancos es una, es un gasto, es un gasto que cualquier persona puede tener o cualquier empresa puede tener. Si podemos hacer un abono a capital que realmente el banco nos garantice que estamos haciendo abono a capital, nos va a reducir el pago de esa cuota mensual y pues esto va a generar que nuestros ingresos no se vean tan afectados antes que mejoren. Claro, ¿qué recomendaciones o tips tiene usted para con la tarjeta de crédito? Porque mire las tasas de interés, esas sí están en muchos casos por encima del 40% efectivo anual. Correcto, tasas del 40, 41%, efectivamente, pues no adquirir tarjetas de crédito, la única recomendación es hacer un pago a una cuota, esta no carga ningún interés en las que ya tenemos, esto nos da incluso hay veces beneficios con los bancos, pero no llevarlo a más, a más meses porque pues vamos a pagar dos o tres veces el mismo producto, entonces no sería recomendarle usarla y más con las tasas que vienen para el 2023. Bueno, vamos ahora al tema de apretarnos el cinturón que es de pronto lo más difícil porque uno ya está acostumbrado a un nivel de vida, uno ya tiene digamos que más o menos planeado su día a día, su mes a mes, ¿en qué cosas uno puede ahorrar? ¿en qué cosas que de pronto no nos damos cuenta podemos de pronto reducir ese gasto del hogar? Por ejemplo, ahora con la nueva reforma vienen unos alimentos o unos productos, los ultraprocesados que llaman las bebidas gaseosas, que van a generar un aumento, entonces podemos evitar alguno de estos productos, estos alimentos que vienen con nuevos impuestos, reducirlos, no adquirir solo los bienes que son necesarios, los bienes de consumo necesarios, quitar como esos gusticos que nos damos a ratos, eso sería lo que nos permitiría a nosotros como tener en cuenta y presupuestar, yo le llamo el 60-30-10, que sería como el 60 en productos necesarios, totalmente necesarios, el 30% que ya sea para esos gustos que tenemos y un 10% siempre de nuestros ingresos va a ser posible ahorrar, decimos que no, pero siempre va a ser posible destinar ese 10% para ahorrar. Es decir, si yo puedo y si lo logro destinar un 10% de mi ingreso cada mes a un ahorro, a armar ahí un colchoncito, un ahorro, alguna protección, ¿puedo estar, mejor dicho, ¿puedo estar dándole un buen manejo de esa forma a mis finanzas? Claro que sí, lo importante es que el ahorro no se convierta en un gasto a largo plazo, porque nosotros ahorramos y ya llevamos un buen monto y lo destinamos para comprarnos una chaqueta, un pantalón, no sé, algo así que vuelve a ser un gasto, lo importante es que lo tengamos, o ahorremos para invertir o ya cuando definitivamente la situación nos aprieta el bolsillo totalmente. Ah, no, pues tener ahí también un salvavidas evento, además porque el otro año aparentemente no va a ser muy bueno, no va a ser tan complejo, crítico, pero va a haber una desaceleración según lo que esperan hoy los analistas. Bueno, hay gente, y me han hecho esta pregunta, que tiene pensado comprar una vivienda, porque ese es el sueño de la gran mayoría de los colombianos, pero están preocupados por la tasa de interés del crédito hipotecario. En este momento es bueno comprar una vivienda, pero también me hacen la pregunta, ¿es posible que baje la tasa de interés el otro año, pero qué tal que se suba más? Yo creo que no va a bajar, la tasa de interés del crédito hipotecario no es posible que baje, va a tener el mismo comportamiento de los demás créditos, pero sí es viable comprar una vivienda en el momento en que tengamos la posibilidad de tener ese capital para adquirir esto que nos va a aumentar nuestro patrimonio, nos va a evitar un gasto, por ejemplo, en arriendo, en arrendamientos, como estamos diciendo que vamos a reducir los gastos, pues sí nos puede reducir un gasto en arrendamiento y preferible no pagar arriendo y sí pagar la cuota de algo que ya es realmente propio, eso es lo que podemos hacer, pero pues digamos que financiar la totalidad de la vivienda no sería factible, no es el momento de comprar vivienda a no ser que tengamos un buen monto para abonar inicialmente. Claro, y en muchos casos, cuando se pasa de pagar arriendo a una cuota de un crédito hipotecario, esa mensualidad en muchos casos es más bajita, se reduce, es más bajita. Ahora, para aquellas personas que estén pensando de pronto en otras alternativas de ingresos, eso es posible, digamos, tengo mi trabajo fijo, pero la plata no me está alcanzando, ¿hay oportunidades de conseguir? ¿Platica por otro lado? Siempre, siempre es bueno, siempre es recomendable tener otro ingreso, un ingreso adicional, el plan B que llamamos, y no necesariamente puede ser con otro empleo, porque pues en algunas empresas no es posible, pero sí podemos utilizar nuestra creatividad en lo que somos buenos y prestar algún tipo de asesoría, ofrecer algún tipo de producto, que esto nos puede generar algunos ingresos adicionales que nunca sobran. Bueno, pues profesor Caicedo, muchas gracias por todos estos tips, por todas estas recomendaciones, esperemos que el otro año, pues sí, es inevitable una desaceleración, que la inflación siga siendo alta, pero que no tengamos que vivir un momento muy crítico en materia económica, como por ejemplo el que vivimos en medio de la pandemia, ojalá así sea, muchas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, muchas gracias. Aquí tienen ustedes algunos tips para manejar sus finanzas personales durante el 2023. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países que más están comprando champaña. Regresamos a signo pesos con esta que es la cifra económica del día, es muy importante y seguramente muy representativa para la economía, 530 mil, 530 mil, y corresponde al número de pasajeros que se moverán este fin de semana, solo este fin de semana de Navidad, a través de todos los aeropuertos del país. Según estimativos de la Aeronáutica Civil, 356 mil de esos pasajeros se moverán en vuelos domésticos, es decir, dentro de Colombia. El restante, 170 mil más o menos, viajarán en vuelos internacionales. Y a propósito de viajeros, preste mucha atención. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que a partir del primero de enero se encarecerán sustancialmente las tarifas, los pasajes aéreos. ¿De cuánto será el incremento y cuáles son las razones? Escucha aquí las explicaciones. A partir del primero de enero se elimina un beneficio tributario que existía, lo que hará que los tiquetes se incrementen, además de lo que tiene que ver con los efectos del IPC. Esto para que no tome por sorpresa a los colombianos que no han comprado tiquetes para volar a partir del mes de enero. En segundo lugar... ¿Qué porcentaje es? Pues lo que entendemos, podrían llegar a subir los tiquetes con los impuestos y con los incrementos anuales podría estar entre el 30 y el 40 por ciento, lo cual va a hacer que la aviación vaya a tener un efecto importante con la entrada del nuevo año o la nueva vigencia fiscal. Hasta el 40 por ciento podrían subir los precios. Y el ministro Reyes entregó otra noticia esta tarde muy importante. Se trata de un plan de obras para ampliar los accesos al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Veamos lo que dijo. La Agencia Nacional de Infraestructura da el primer paso a hacer realidad el máximo desarrollo del aeropuerto El Dorado, EDMAX, y aprueba la prefactibilidad. Con esta iniciativa que adelanta la ANI, Ministerio de Transporte, se busca ampliar la infraestructura del aeropuerto El Dorado y así impactar en la vida de los capitalinos y en los colombianos que utilizan el modo aéreo, en concreto con la terminal del aeropuerto El Dorado. El proyecto contempla la construcción de nuevos carriles de la avenida 26 en ambos sentidos que conectarán a Transmilenio con el aeropuerto y esperamos que cuando el Regio Trans de Occidente esté operando, también el Regio Trans, lo hemos dicho con la alcaldesa de Bogotá, llegará hasta el aeropuerto El Dorado. También contempla esta decisión el desarrollo de la extensión de la avenida Mutis o calle 63 hacia el occidente hasta la intersección con la vía Funzacota que genera unos problemas muy complicados de movilidad. E incluye igualmente el proyecto un centro de intercambio modal en el aeropuerto que permitirá conectar además de Transmilenio el Regio Trans y otras medidas que facilitarán el acceso y el movimiento dentro del aeropuerto. Viene un año muy importante, el 2023, en el crecimiento de nuestros aeropuertos para atender una demanda que ha sido muy grande en materia de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Más obras en Bogotá y en Barranquilla poco a poco se está superando la emergencia causada por el grave incendio en los tanques de almacenamiento de combustibles en un importante muelle de esta ciudad. La pregunta que muchos se venían haciendo es si por esta situación podría haber algún tipo de desabastecimiento temporal de gasolina. Averiguamos sobre este tema. La información que confirmaba que el combustible que arde desde la madrugada del miércoles en una empresa de almacenamiento en la zona industrial de Barranquilla es gasolina corriente llevó a las autoridades a tomar medidas para evitar un posible desabastecimiento. Lo que podemos concluir es que efectivamente, gracias a que otros agentes de almacenamiento han comenzado a hacer distribución en la zona y a proveer ese combustible, entonces no se ha generado desabastecimiento hasta el momento. Según la ministra de Minas, se quemaron unos 54 mil barriles de gasolina corriente que iban a abastecer la zona de frontera en el norte del país. Entonces vinimos a asegurarnos de esa situación y a entender de la mano de Ecopetrol, que están aquí también en el marco del PMU, cuál es entonces la estrategia de abastecimiento para asegurar que no haya ninguna situación en frontera. Tras un puesto de mando unificado liderado por el alcalde y la ministra de Minas, se acordó con las autoridades marítimas darle prioridad al ingreso de un buque con combustible por el puerto de Barranquilla. Hay una necesidad de combustible para llevar a la frontera. Ese buque lo tenemos programado para el día 24, así que ya desde la autoridad marítima estamos evaluando eso y desde luego va a ser una prioridad. Fendi Petróleo confirmó que hasta ahora no hay desabastecimiento de gasolina en ninguna parte del país. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana y hasta el próximo lunes será de 4 mil 745 pesos con 4 centavos, cayó 15 pesos con 57 centavos hoy el dólar, cinco jornadas consecutivas a la baja. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 3,63 por ciento. Se ubicó por encima de los 83, casi en 84 dólares por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para el fin de semana a 1 millón 970 mil pesos por carga. El índice MSCI Colca de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 2,05 por ciento. La acción más valorizada fue la de Ecopetrol, impulsada por los precios del petróleo. Hoy tuvo su acción una ganancia de 2,36 por ciento y la que más cayó fue la del Grupo Éxito, que tuvo un retroceso casi del 5 por ciento. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La champaña sigue siendo una de las bebidas más apetecidas para brindar en fiestas como esta, como la Navidad y el Año Nuevo. El año pasado se movilizaron por el mundo 320 millones de botellas de este licor. Los países que más importaron champaña fueron en su orden, Estados Unidos con 34 millones de botellas, Gran Bretaña con 29 millones y con cantidades mucho menores siguen Japón, Alemania y Bélgica. Así terminamos por hoy y por este año, porque Signo Pesos entra en un receso informativo por un par de semanas. Los esperamos en el 2023. Les agradecemos por su fidelidad a este programa y esperamos el próximo año compartir toda la información económica que usted necesita saber. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Los esperamos en el 2023 con la economía al alcance de su pantalla.